El Bucado de la Ciudad de Ángel Lo hizo una que vivía arriba en La Palma. Y después ahí empezaron para unos trabajadores, no sé qué, empezaron a hacer el puchero. Pues después ahí todos los años empezaban a más, a más, a más, hasta que llegó a lo que llegó. Yo me encargaba de guisar las gallinas para hacer sopa. Un caldero grande que se hacía de guisar a tres gallinas o cuatro gallinas. Para después, sopa, no caldo, para repartir a la gente que estaba trabajando. Y se repartía el caldo después que se hacía y bebía caldo toda la gente. A todas las repartían caldo. Bueno, los vecinos casi todos participaban y ayudando, ¿no? En las verduras y las frutas y todo eso. En la, pelando papas y a las verduras y todo. Y después del caldo, sí, se, no sé, no iban muchas allí a entrar al fuego, sino a mordor, iba yo. Y otra me ayudaba. Porque tanto caldo también para después repartirlo tenía que estar dos personas. Sí, vecinos se juntaban, la verdad. Se juntaba gente ahí a pelar las frutas y las verduras. Que para después comer se llenaba el salón de gente. Ahora, ahora que viene todo el mundo, hasta para pelar también las verduras, se juntaba ahí a un montón de gente que no sabía dónde ya. No se conoce. Se junta, pero bastante, bastante gente. Qué bueno, qué bueno eran los sectos aquellos de Rosquete. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Tú estás borracha? ¿Tú estás borracha? ¿Tú estás borracha? ¿El colocante? ¿El colocante? ¿El colocante? Yo llegué a llevar un colocante de la Orotava a Pino Alto. ¿Eso qué era el colocante? Sí, es como una cosa de azúcar. De azúcar que lo hacen, pero como si fueran palitos así, pero es grande así. ¿Y los plazos hitanos? ¿Y los tartas del plazo hitano? Pero los colocantes esos los ponían en un cesto así y lo trabajaban con unas tablitas así. Porque eso era finito y grande así. Y yo llevé uno, hasta decían que eso no llegaba allá arriba porque se partía. Lo llevé de San Juan, por el mismo San Juan que lo hacían allí. Y lo llevé a Pino Alto y gracias a Dios no se me rompió. Y lo llevé a Pino Alto y gracias a Dios no se me rompió. Ah, aquí se venían orquetas, sí. Y venían, hacían verbenas aquí en la plaza. Eso sí, por los años. Acechando a mi madre, mi madre es que no me debo salir nunca, nunca sola con mi novio. Es que a mí ni a ninguna de mis hermanas. Éramos cuatro hermanas y ella, parece que los iban a robar. Es verdad porque ella nunca lo dejaba de salir a ningún sitio sola. Nunca, jamás en la vida. Nunca. Hasta la, no, no, no. Hasta la fiesta de San Isidro, la verbena que hacía allí en la... ¿El baile magua? El baile magua. Mire, ella no lo dejaba ir sola. Si íbamos allí un ratito a bailar, ella iba detrás de nosotros. Ella estaba pendiente, pendiente, a ver si te tocaba mucho. Si se arrimaba mucho. Es verdad, eso es verdad, sí, sí. No tenía vida si no estaba fecha. Mucha, no, pero era demasiado lo que ella lo cuidaba. Demasiado. Pues lo arrimamos. Así, buscando así un momento que no... Mira, y después estábamos enamorando cuatro, cuatro solteras. Estábamos en mi casa enamorando, cuatro. Y dos estaban, eran dos hermanas con dos hermanos. Y mi madre estábamos enamorando como aquí. Y la cocina estaba como ahí, en frente de allá, ¿no? Y mi madre, cada rato tocaba los cacharros, los platos, para ver si los íbamos allá. Y yo venía con mis primas. Que a ellas no les daban salir si yo no ía. Era el contrario. Y a las procesiones la brotaba y todo. Si yo no ía, no salían ellas. Era la cucaña, estaban las sortijas también de bicicletas y de caballo. ¿No estaban? Sí, era el gincama, que hacían cosas por toda la carretera ahí. Era el gincama. ¿Y la sortija cómo era? Ah, que ponían un tubo ahí en la calle con la cinta y ya pasando. Y cogían a coger las cintas. A ver quién cogía más cintas, ¿será? Pa' gente mayor. Pa' gente mayor. Porque dime tú, subí la cucaña y todo eso. Eran agentes ya mayores. Que llenaban un tubo de grasa ahí y tenían que subir. ¿Y sabes otra cosa que hacían aquí por la fiesta? El canal allá arriba lo llenaban de los corozos del millo. Y lo encendían. Encendían eso y ahí no había incendio, fíjate tú. ¿Y dónde estaba el canal de la floridad? Y estaba en la ladera esa en el monte. ¿Pero que es un canal de agua? Sí, pero como destapado y lo llenaban de corozo y lo encendían. ¿Y entonces cómo se veía? ¿O se veía todo eso encendido? Ah, lucha, ganar, y así había, así, así. Sí, tuve un tiempo que hacían lucha aquí. Pero después también se terminó todo. Ah, sí. Sí, los bares todos con las palmeras, las hojas de palmeras y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!